Joutuberos, acá tenemos varias canciones en formato mp3 y suenan a diferentes volúmenes. Para igualar el volumen de todas las canciones de esta carpeta, hemos encontrado WXMP3Gain y es muy fácil de usar. Para poner los temas musicales dentro de WXMP3Gain, pulsamos sobre archivo, añadir archivos y en la ventana que aparece ahora, apretamos sobre la carpeta que tienen los audios en mp3, destacamos todas las canciones y presionamos en abrir. Nuevamente destacamos las canciones que han aparecido y presionamos sobre analizar. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado. Pulsamos aceptar y ahora apretamos sobre la pestaña ganancia y ahora WXMP3Gain comienza a igualar el volumen de todas las canciones y por lo general el volumen quedará más o menos en un 89% que es considerado un buen volumen por los expertos en música. Ahora hemos terminado, así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar y descargar WXMP3Gain y este link para aprender cómo eliminar la resonancia que se pega al micrófono del ordenador y este link para aprender cómo identificar la música que estamos escuchando con Shazam y este link para aprender cómo escuchar los libros en vez de leerlos con Alba Learning.